Para nosotros creo que esta lección magistral de ambos nos va a servir de gran ayuda y por eso les estoy muy agradecido y les doy la enhorabuena y les doy la bienvenida a esta que es su casa porque yo creo que todos estamos concernidos por la misma preocupación de hacer que los periódicos, los medios de comunicación sigan siendo referentes de información a la opinión pública. Bienvenidos y muchas gracias. Sí, el Times fue uno de los primeros periódicos que empezó con esto hace 10 años y tuvimos problemas parecidos a los del Washington, pues ¿qué hacemos con internet? Teníamos una forma de verlo muy parecido. Nos pasamos al modelo de suscripción, cobramos mucho, cobramos unos 33 euros al mes y tenemos unos 350.000 suscriptores digitales. No se trata de una carrera, no estamos compitiendo contra la BBC o el Guardian para sacar las noticias más rápido que nadie. Estamos juzgando, juzgamos la importancia, lo ponderamos y saldrá pues a las 9 de la mañana, a mediodía o a las 5 de la tarde. Preferimos que sea así porque las noticias inmediatas las obtienen de otro lado, nosotros las maduramos un poco más y vamos a seguir haciéndolo así. Hacer un buen periodismo y confiar en ello es esencial. Como tenemos un modelo de pago creo que esto es muy útil para nuestra redacción porque se ve que no somos una organización que simplemente quiere generar tráfico, sino que apreciamos el buen trabajo y la gente está dispuesta a pagar por ello. Y nos pide que hagamos investigación, que hagamos una buena cobertura política, que hagamos comentarios. ¿Por qué la gente se hace periodista? Porque les motiva la misión de la profesión. Y eso es lo que queremos que nos motive la misión, no una serie de indicadores. Espero que… Yo tengo ya un par de ideas, espero que tengamos todos unas cuantas después de esto y nada. Gracias.